Música Todo el problema de demorar en este sector son por las juguerías, ahora todavía están encimadas Miren, esto es por vía nacional Por vía nacional Correcto, si tú estás viendo ya estoy fresando lo que corresponde a la continuación de Galvez hasta llegar hasta el sector de la Meiz Meiz que está en el kilómetro 431, a la altura del estadio Pero un Meiz es un tema aparte, en Meiz ya dependemos de un adicional que aún la entidad está por resolver ¿Eso todavía no lo resuelve? Obviamente no lo resuelve, debe estar resolviéndose a muy tardar, fines de noviembre ¿Pasa Galvez y ahí va a estar? Correcto, yo voy a hacer todo lo que me permite, lo que estoy autorizado a través del contrato y va a quedar lo que está pendiente de aprobación en este caso del Meiz que son casi 2 kilómetros y medio de Meiz que corresponden también a los dos carriles y que la vía está destrozada Ahí es por un problema de que ya el pavimento no existe ¿Hay posibilidad de que pase el plazo de ejecución? ¿Ustedes no pueden explotar eso porque no se aprueba el adicional? No, lo que pasa es que el adicional tiene que salir antes de que termine el plazo de ejecución ¿Y quién lo resuelve? El Ministerio de Transportes ¿Se está colocando qué tipo de asfalto? Un asfalto modificado con polímeros Hay coordinaciones con la municipalidad, pero como te repito, todo el tráfico que yo doy circulación lo hago exclusivamente por... ¿Se va a trabajar primero un carril, después otro carril? ¿En este caso estoy trabajando, claro, por carriles, después tengo este carril pendiente y el otro también estoy prestando mitad carril y el otro carril a continuación cuando lo termine? ¿Estos trabajos de detenimiento de la patrocinicana es a través de prohibidas acción? Así es, prohibidas acción ¿Qué empresa lo que está ejecutando? Puntorcio Santa ¿Cuánto es el voto de inversión? Cerca de unos 80 millones ¿En qué tramos estos 80 millones? Desde Quebrada Seca hasta Puente Santa ¿De Quebrada Seca? Kilómetro 330, es como referencia, unos 30 kilómetros antes de Guarameto ¿Por qué? Hasta el Puente Santa Va de aquí a unos 20 kilómetros adelante ¿La obra cuándo debe terminar? Ya hemos estado terminando quincena de diciembre ¿Y cómo van los avances? ¿Van a cumplir? Sí, estamos dentro del tráfico de control, no hay ningún problema por hoy Estamos... Aplausos 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 Gracias.